Bienvenidos a esta edición de Primer Impacto, le saluda Pamela Silva Conde. También le saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Y las cámaras de seguridad lograron identificar al presunto asesino de dos mujeres que aparecieron muertas en hoteles de México. Elisa Besoria tiene los detalles, si nos amplía. Y abuso sexual cuentan las víctimas de una secta cuyo líder ya fue capturado, Pamela. Ricardo Arambri está en vivo con los detalles que son espeluznantes. Adelante Ricardo, buenas tardes. Y dos ladrones armados se rompieron en una pizzería en Indiana, minutos. Estalla la violencia en una cárcel venezolana y los muertos se cuentan con un gesto de la mala. Visitamos también los jardines y rincones de la casa donde viven los participantes de Pequeños Gigantes. Y verán lo que descubrimos. Es de la Ciudad de México, Inés Moreno tiene las imágenes. Veamos. Una mini Michelle, una mini Borja y todos empiezan así soñando en grande, ¿no? Así que muy pendientes a Pequeños Gigantes. Bueno, y escuche esto porque 23 años después de la muerte de Selena Quintanilla, el equipo de entretenimiento digital viajó hasta Corpus Christi, la ciudad que vio crecer a la cantante. Encontraron la grabación de las conversaciones entre el FBI y Yolanda Saldívar, la asesina de la reina del Tex-Mex. Veamos un adelanto. Y tal en Univision.com. Y a continuación el Yomari Love. Tiene unas impactantes imágenes que son obra de la madre. Ahora Borja Voces con todos los detalles. Adelante Borja. ¿Qué tal Michelle? Pamela, muy buenas tardes. Identificar dónde se encuentra, ¿no? La persona. Efectivamente, una excelente herramienta para toda nuestra comunidad inmigrante. Siento porque unos invitados muy especiales están en nuestro estudio. Taraji P. Henson y Tyler Perry por primera vez en los estudios de Primer Impacto. Ya volvemos con mucho más. Una mujer intensa, una mujer sacrificada, que lo da todo por el amor literalmente, pero pierde su identidad en el proceso. ¿Qué te atajó este personaje? Singular, muy complejo. ¿Qué te inspiró a inscribirlo? What inspired you to develop this? Es muy importante tener esa química con tu director y podemos, ¿no? Nos damos cuenta de que ustedes tienen una muy buena química. Melinda, tu historia es inspiradora. Mejorita Taraji. Los familiares en Cuba se vio envuelto en un aparatoso accidente en el que varias personas perdieron la vida y quedó gravemente herido. Como nos cuenta Carolina Rosario, ese fue el comienzo de un largo calvario en el que perdió un brazo y terminó tras las rejas. Tenga ese optimismo increíble como la vida te puede cambiar en cuestión de segundos si uno ve latente el dolor de esa madre aún. Si usted quiere ayudar a este joven...